Vamos pa'l medio de la pita Vamos pa'l medio del ven-ve Ven-ve alegre, ven-ve para usted Desde Puerto Rico, ven-ve africano Ve uno pa' le burrase Esto se baila derechito Esto se baila al revés Se baila sin conciencia Usted sigue a su pie Cantando suavecito Usted sigue a su pie Un rumbo, un rumbo, un rumbo Un rumbo, un rumbo, un rumbo, un rumbo Son del alma mandar Alema, bailama y mandar Vamos pa'l medio de la pita Vamos pa'l medio del ven-ve Ven-ve alegre, ven-ve para usted Desde Puerto Rico, ven-ve africano Ve uno pa' le burrase Esto se baila derechito Esto se baila al revés Se baila sin conciencia Usted sigue a su pie Cantando suavecito Y cuando usted sigue a su pie Vacilalo, vacilalo, vacilalo Adelante, vete, panana Mi rumbo, un rumbo, un rumbo, un rumbo Mi rumbo, eh Son del alma mandar Mi rumbón, mi rumbón, mi rumbón, mi rumbón Son del alma, mamá Mi rumbón, mi rumbón, mi rumbón, mi rumbón, mi rumbón Son del alma, mamá Mi rumbón, mi rumbón, mi rumbón, mi rumbón, mi rumbón, mi rumbón Son del alma, mamá Mi rumbón